¿Estabas antes en el departamento de hacer el especialista universitario o fue a partir de...? Pues sí, tuve la suerte de incorporarme al departamento que se creó en el 2004 y pues eso, llevaba ya seis años trabajando en estos temas y surgió la posibilidad y la verdad es que encantadísima, muy útil también. Bueno, un placer, ¿no? Supongo, Félix, el tener una exalumna y supongo que Rosana sirve como ejemplo también a otros alumnos, ¿no? Sí, claro. Esto ha pasado en muchas empresas que empezó a surgir la responsabilidad social y había que hacer algo. Pues no se contrató a gente nueva, gente que ya estaba en la casa se fue empezando a hacer. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues muchas personas que estaban trabajando, haciendo un enorme esfuerzo, con muy pocos recursos, estaban haciendo cosas buenas. En el momento ven la oportunidad de formarse y dicen, lo necesito. Y hemos tenido, el caso de Rosana es fantástico, algunos casos más sí, personas que decían, es que estoy trabajando y lo necesito. Hablamos de cuando tú lo cursaste, Rosana era un especialista universitario, ahora pasa a ser máster. Con cursos como este, son cursos que te tienes que ir reciclando, o mejor dicho, son temas en los cuales a lo mejor no se pasan unos años y dices, pues necesito otra vez. Sí, la verdad es que los contenidos de la responsabilidad social son muy variados. Entonces, son tantos frentes y tantos ámbitos que yo creo que siempre, bueno, en cualquier profesión, la verdad es que siempre te tienes que poner al día. Pero en el tema de la responsabilidad social más, como ha dicho Félix, hay muchos ámbitos, el social, el ambiental, el gobierno corporativo, la dimensión económica, pues incluso la inversión socialmente responsable, que afecta más al tema que llevaba Isabel. Y siempre te tienes que poner al día. Yo llevaba, como ya te he comentado, seis años trabajando en ello, pero aún así me sirvió porque te ayuda también un poco a hacer un papel un poco más profesional y más metódico. Te aporta mucha metodología, pues entender más por qué estás haciendo las cosas, dónde te puedes apoyar. Y yo creo que en ese sentido es una formación de verdad que necesaria y muy útil. Yo creo que las empresas siempre salen con esos temas, esta formación más específica, ganando. Claro. Y bueno, Félix, ¿tú ya la conocías o fuiste profesor en su día de Rosana? No, bueno, fui profesor del curso, ¿no? Y la verdad es que enriquece mucho. Cuando tienes alumnos que tienen experiencia profesional y que se enfrentan a los problemas día a día, enriquece mucho. Porque no es que tú les cuentes una teoría o un caso práctico de libro, sino que tú puedes trabajar una teoría o un caso práctico y alguien te dice en el aula, eso me ha pasado a mí, o yo he tenido ese problema similar, o yo esto lo intento hacer de esta manera. Te sirve a ti y sirve a los demás compañeros, por supuesto. Si estamos hablando de formación de máster, hay que tener muy claro que ahí aprendemos todos. Claro. La gente que viene ya viene con buena formación, viene con muchas ganas de trabajar, con una motivación muy clara de lo que quiere hacer y eso genera un ambiente de trabajo y de aprendizaje muy rico, muy productivo.